¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Paco Fitch Amigos, muchísimas gracias por haberle dado click a este video Y bueno, ustedes por el título del video ya saben de qué se trata Y sí, acabamos de comprar una nueva pantalla para nuestra oficina La verdad es que estoy súper, súper emocionado Y justo nos acaba de llegar en este momento y dije Vamos a hacerle un boxing, vamos a hacerle un video Y sí, este video es cero técnico, o sea realmente es como una persona normal Recibe una nueva pantalla y empieza a moverle, a ver qué configuraciones tiene y demás Vamos directamente al unboxing de esta pantalla Y bueno amigos, ya tenemos aquí nuestra navajita para poder abrir la tele Vamos a hacer un timelapse destapando la televisión Vamos a destaparla Déjenme ver si lo puedo hacer con una mano Y vean, la primera cosita que tenemos por aquí es una de las patas Tenemos aquí la segunda patita Papeles importantes, el instructivo, el cable, alguna antena o algo así Y por aquí se siente el control Amigos estoy sumamente nervioso Vamos a alzar esto Quitamos este unicel Pensé que iba a estar más ligera, pero pesa bastante Lo vamos a lograr amigos, lo vamos a lograr Amigos ya estamos por aquí, estoy muy cansado Lo logramos, logramos ponerla encima de este sillón Esperemos que nada malo nos suceda Y vamos a levantarla Con mucho cuidado de que nada malo nos suceda Chequen esto amigos Es muy bonita y muy grande amigos Me gusta bastante Lo que voy a hacer ahorita es ponerla en una mesa Después la vamos a colgar en la pared Pero eso será en unas semanas después Porque, pues bueno, la pieza con la que lo vamos a colgar Viene de Amazon a Estados Unidos y va a demorar un poco Entonces la voy a poner ahorita en una mesa Que es justo donde está la cámara Entonces ustedes lo van a ver súper rápido Estoy muerto amigos, estoy muy cansado Pero lo vamos a lograr Ahorita seguimos cuando esté encima de esa mesa Y bueno amigos, después de un gran rato Me tardé un poquito El instructivo dice que es dos personas y lo hice yo solo Entonces me costó mucho, mucho trabajo Pero vean, logramos ponerle sus patitas Vean, ahí está la otra Y vean que bonita es El marco es sumamente pequeño Esto es de marco, o sea nada El logo de la marca está por ahí Vamos a hacerle unas tomas por atrás Aquí tienen también, ya saben el modelo y demás Aquí están las entradas que tiene Tiene dos entradas USB Ethernet para conectar el internet directamente por cable Ahí tenemos dos HDMI Acá tenemos otro HDMI Y la entrada óptica Vean, esta parte para la gestión del cable Y se vea bien Cuando la cuelgues o la pongas en la pared Pues bueno, esto sirve para esconder los cables Y como puedes ver aquí tiene las entradas Para poderla colgar en la pared Y de este lado tenemos para conectar el cable de alimentación Y seguimos con la parte de gestión del cable Y así se ve por atrás Realmente se ve muy limpio Y bueno, lo siguiente que vamos a hacer Es ya conectarla para que la veamos encendida Vamos a revisar antes el control Para que también ustedes lo vean y lo conozcan Entonces, acompáñenme Vamos a ver el control La bolsita que contiene Y después vamos a encender la televisión Y vamos a empezar a moverle a las configuraciones Para ver qué tal Acompáñenme amigos Y bueno amigos, vamos a hacer el unboxing de esta bolsita Vamos a ver qué contiene Y bueno amigos, esto es lo que contiene Como pueden ver es la póliza de garantía El cable de alimentación Estas cositas que no sé honestamente para qué son Esto es como para ponerle la antena y el control Bueno, vamos a revisar el control A ver qué tal es Bueno amigos, ya tenemos aquí el control Vean qué bonito está Tiene control por voz Y ya trae aplicaciones Digamos como atajos rápidos Como Netflix, Disney Plus Prime Video Samsung TV Plus Aquí el menú Play Para regresar La navegación Para los comandos por voz En encendido Y algo interesante Que tiene este control Es que ya no contiene pilas Tiene celdas solares Entonces esto también está increíble Lo cual se agradece bastante Y el evitar estar comprando pilas Se carga por celdas solares Vean Qué maravilla Esto es tecnología Esto es tecnología amigos Además algo importante mencionar Es que tiene para cargarlo por USB tipo C O bueno Realmente creo que es para cargarlo Ya una vez que estemos probando la televisión Pues bueno Vamos a probar eso Pero vean Qué bonito es el control Y aparte se me hace Súper Súper Tecnológico Y ya esto Esto se me hace Súper Súper Pues bueno amigos Vamos a encender la televisión Y vamos a ver Qué tal se ve Bueno amigos Vamos a encenderla Ya la conectamos a la luz Y vean Ya encendió Wow Vamos a esperar a que encienda Vean Está cargando Déjenme configurarla Para que nos mande a la pantalla principal Para no hacer tan largo este video Y bueno amigos Después de un gran rato Por fin logramos Ya configurar la tele Y vean Qué bonita se ve Ya viene preinstalado Netflix Prime Video Disney Plus Apple TV YouTube Amazon Alexa Algo que está increíble Es cuando estás iniciando la configuración La enlazas con tu cuenta de Amazon Y con eso fácilmente Puedes controlar tu pantalla Con Alexa Esto está buenísimo Vamos a ver las aplicaciones Que podemos instalar Vean Hay bastantes aplicaciones Google Duo Tubi Obviamente Spotify Ahí está Paramount Plus HBO Star Plus Vix Xbox Claro Video Pluto TV Y bueno Una gran variedad De aplicaciones Vamos a reproducir una película A ver qué tal se ve Y bueno amigos Ya estamos dentro de Prime Video La verdad es que la respuesta Es súper súper rápida Recuerden que también va a variar Qué tan rápida es Su configuración A internet Vean Se ve increíble La verdad es que estoy Fascinado Con esta pantalla Y pues nada amigos Muchísimas Muchísimas gracias Por haber visto este video Espero que les haya gustado mucho La verdad es que yo estoy fascinado Con esta pantalla Nunca había tenido una pantalla Como tan moderna Solamente había tenido Estas pantallas Como muy normales Donde le conectas El Chromecast O el Roku Y ya Pero esta La verdad es que ya no necesitas Como eso Ya tiene preinstaladas Las aplicaciones Tiene navegador Entonces está padrísimo El control es por voz Con celdas solares Para que se pueda cargar Ya sin necesidad de pilas Entonces la verdad es que estoy Fascinado con esta pantalla Espero que les haya gustado Mucho este video Les voy a estar dejando El link de esta pantalla Aquí abajo En la descripción Por si les interesa Comprársela Yo la compré por Walmart Entonces pues nada amigos Muchísimas Muchísimas gracias Por haber visto este video Recuerden que hacemos Directos en Twitch Lunes y jueves A partir de las 7.30 de la noche Entonces también Para que ahí estén pendientes Para que podamos ahí platicar Y pues nada amigos También hago TikToks Entonces pues también Les agradecería muchísimo Que me sigan en mi cuenta de TikTok Que está apareciendo por aquí Y pues amigos Les agradezco mucho No olviden darle like Suscribirse al canal Y activar la campanita Para que les avise Cada que suba un video Recuerden que yo soy Paco Fitch Y nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete!